La UGT y las organizaciones convocantes de la huelga del profesorado exigimos responsabilidad a la Consejería de Educación. Exigimos un inicio de curso presencial con todas las medidas de seguridad. Además de la reducción de las ratios de las aulas y el incremento de profesorado, el incremento de contratación de profesorado, exigimos una inversión suficiente que garantice un plan de compensación de desigualdades que se han incrementado con la teledocencia durante los meses del estado de alarma y de pandemia. Se requieren recursos digitales, se requiere formación digital para el profesorado, incluso las familias y el alumnado que no han podido tener acceso a estos recursos durante la pandemia. El Gobierno regional va a recibir unos fondos importantes por parte del Gobierno central y de la Unión Europea y exigimos que se dediquen a incrementar la seguridad en los centros educativos. No podemos permitir poner en riesgo a la ciudadanía madrileña porque no se tomen las medidas adecuadas cuando además hay una dotación importante para llevar a cabo todas estas medidas. Exigimos un plan que garantice la salud y seguridad de toda la comunidad educativa, desde el profesorado, el alumnado, las familias, en fin, básicamente estas son las reivindicaciones más importantes y afortunadamente esta mañana el consejero ha anunciado en una cadena de televisión la contratación de 8.000 profesores. Probablemente nosotros habíamos calculado entre 7.000 y 11.000 profesores. Ahora, además del anuncio, tiene que estar el cumplimiento de la promesa. Pero no solo en el segundo escenario, porque la Consejería de Educación ha establecido y definido cuatro escenarios. Lo que no ha hecho ha sido poner los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Eso es lo que estamos exigiendo. Comentan que, efectivamente, publicaron unas instrucciones de inicio de curso exactamente iguales a las del curso anterior. Quiere decir, sin tener en cuenta la situación epidemiológica de Madrid y sin tener en cuenta todas las medidas que se tienen que tomar. Además, efectivamente publicaron un protocolo sanitario. Pero es un protocolo sanitario donde hay una serie de exigencias muy importantes por parte de los equipos directivos y el profesorado, pero que de momento, a fecha de hoy, está sin recursos. Los centros educativos, a fecha de hoy, no han recibido ni más recursos humanos, ni más recursos digitales, ni más recursos materiales para llevar a cabo un inicio de curso con garantías de seguridad para toda la comunidad educativa. Y, bueno, si el anuncio de la huelga ya ha supuesto el compromiso de la contratación de estos 8.000 profesores, pues nos parece bien. Ahora solo falta que en estos días implementen el resto de las medidas para garantizar un retorno a las aulas seguro. Desde UGT pedimos presencialidad en todos los niveles y etapas educativas. Las familias quieren presencialidad y el profesorado queremos presencialidad y un inicio de curso con las mayores garantías sanitarias, higiénico-sanitarias. Gracias.